Vámonos carnal Está bueno, aquí es pura manzana ¿Pura manzana? Sí, mucha fresca era Vamos Está bien cargada El campeón El campeón de la manzana, William Levy El campeón anda allá ¿Dónde? ¿Y arriba? ¿Quién es? Saludos al mixteco Un saludo en el idioma ¿No le da vergüenza? Un saludo listo Un saludo sin vergüenza a ver tu tormento tomándolo sin vergüenza todo carnal no te detiene nada carnal llueva, truene, calor, frío, helada, lo que sea nada te detiene carnal con todo un saludo para los amigos de Guerrero, de Aca, de Michoacán, de Toluca todo carnal un saludo para la mayordoma Miriam la ponchadora como se llama la ponchadora no se su nombre no se como le digan la ponchadora como se llama la ponchadora último día de canería último día de canería no digan eso para donde se van vamos la fresa de invierno vamos ahí va a venir lo bueno puro cheque de mil puro cheque de mil unos 5, 6, 7 vamos cheque de mil todo carnal aquí hasta diciembre aquí ya cayó 8 de mil 8 de mil 8 de mil vamos 1.500 1.400 1.300 ah está saliendo de 900 eh ya bajó mucho no no, ya bajó mucho ya ánimo carnal ánimo carnal se enoja en tormento todavía estamos cubriendo aquí ya vienes quitando los plásticos así se corre aquí así se trabaja aquí Santa María, California en la pura carrera si quiere ganar dinero ahí está si quiere ganar por hora como este que viene aquí calmado no tormento quien si anda por hora soldado pues si tiene muchas pesas oh y está ganando como a 30 a la hora y él es a 14 jajaja jajaja ah pues ya ya que se está en la casa mejor no si es mejor echar ganas si si esto es todo carnal si sin miedo sin miedo sin miedo a todo el que graba está ganando 18 la hora 18 la hora no puede ser menos ni más lo que es justo pues hola Juan saludo a todos los amigos del youtube si suscríbanse dale un like si queremos like si 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 asustes de repente sale ¿cómo andamos tormento? como al 50 ya 50 y 50 es delicación ¿para cuándo les vuelve tu tormento? ¿para cuándo los burritos? ¿de qué van a hacer? van a rifar un carro una troca una troca sin llantas vamos para despedir el año para despedirse de la de la compañía o si los quieren si como no una troca 2021 vamos ¿ya te dieron tu boleto o qué? no a mí me dieron dos boletos vamos a mí no me quieren a mí no me quieren no me dieron un boleto tengo mucho trabajo mucho trabajo yo carnal no sabemos ni qué trabajo traes ni qué cargo traes no tengo mucho cargo mucho cargo a mi a mi responsabilidad eres el camarógrafo de la compañía el camarógrafo de Rochi hombre voy a terminar ¿te paga eso para programar o qué o si qué 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a ellos. Gracias. 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 Gracias.